Cuando te interesas por la política te llaman amargado, como si los de arriba nos permitieran vivir en una eterna fiesta. A mí lo que me parece de amargado es limitarse a hablar de lo mismo siempre, dejar que otros modelen tu vida y pasártelo bien entre idiotas sin sustancia, que les parezca guay ese buen rollismo hasta con quienes se aprovechen de su estupidez. Deben creer que no nos lo pasamos bien, que nos pasamos el día al borde de pegarnos un tajo en las venas, porque Lenin hace mucho que murió. Les jode que cuestiones lo que rodea su vida, porque ello implicaría reconocer que su burbuja ha sido una farsa, y no es fácil para quienes pueden pasarse hasta 80 años mirando hacia otro lado. Qué amargo me parece tener una visión tan reducida de las cosas y morir sin conocer el mundo en el caso habitado. Qué amargas esas fiestas aburridas de conversas más limitadas que el intelecto de la infanta Elena. Qué amargura me entra solo de pensar en esa mediocridad tan sobrevalorada. Qué amargo sin saber lo que se siente teniendo una felicidad sin vendas, que es la más valiosa, la que tiene mérito. Pues cualquier tonto puede ser feliz en un espejismo, con la prepotencia de llamarnos amargados a quienes creemos que hay que luchar para que la felicidad sea un derecho y no un privilegio restringido. Gracias por ver el video.